Bueno, nada, hoy llovía muchísimo. Me vine acá a la pared en esta casa. Entré, pedí refugio. Y me terminé comiendo un estofado de cordero. De puta madre. Charlando con un don de puta madre. Y nada, señor, muchas gracias. No sé si va a ver esto, pero muchas gracias. Y nada, ahora las nubes se mueven rápido. Parece que no viene lluvia hasta por lo menos allá atrás. O sea que voy a aprovechar para tratar de llegar a algún pueblito y acercarme lo más posible. Y nada, estoy haciendo provechitos de la comida. Me partí la boca. Gracias, gente. Gracias que esto esté divino. Gracias.